Todas las personas pueden cometer errores, pero ¿cuánto vale un solo error de un ingeniero? Después de todo, ellos crean nuestra realidad moderna, con sus ventajas y desventajas, con soluciones bien pensadas que llevan a la humanidad al siguiente nivel o con grandes errores de cálculo que literalmente podrían matarnos. Este puente para peatones construido en Londres, su longitud es de 12 metros y puede enrollarse para dejar que los barcos continúen navegando a lo largo del canal. Este puente holandés realiza una función similar y se ve demasiado genial. Estos puentes son llamados puentes de cola. Este es el primer y único elevador para barcos, el cual se encuentra en Escocia. Los barcos pueden subir desde el canal inferior al superior en cuestión de segundos. Los ingenieros estadounidenses han creado un multicóptero eléctrico tripulado. En una pequeña cabina de fibra de carbono de un solo asiento, los diseñadores instalaron un bloque de 18 motores de una sola batería, los cuales funcionan de una manera autónoma y muy simple. La velocidad del multicóptero es de 100 kilómetros por hora. La velocidad del que encontró gerade a través del Calqi hueco del Acuo pero no se encuentra en la circulación el barco. El eighth y únicoinería de falta puede bajar, laouncer garganta, los marshales, paraaval y recuperar. Gracias.